Más de 100 entre 80 puntos, 4 más y 2 poco hechos. ¿Para cuánta gente estáis haciendo hoy cena? Hoy estamos rompiendo esquemas y estamos en torno a 700 personas. ¿Todos cenas de empresa? Todos cenas de empresa. Y aquí tenéis toda la planilla. Toda la planilla que va a salir a este lateral del restaurante, porque tenemos otros salones en la otra parte. ¿Esta es la cena más? ¿Esta es la cena más? Sí, esta tiene un salón privado para ellos y, por ejemplo, te marca cada uno lo que han ido eligiendo. Ponen una cartelería en su empresa, van marcando entrantes, segundos. También nos indican si hay algún alérgico, algo vegetariano, intolerante. Vamos tachando, vamos indicando, ya ha comenzado, ya va a entrar esta empresa, marchamos. Esto llevamos preparándolo durante toda la semana, como te imaginarás, pero aquí hay gente que lleva desde altas horas de la mañana. Empiezan siempre por el asado. Ahí es donde requiere más tiempo. Exacto. Y luego ya hay muchas cosas que en el momento... Son casi las nueve de la noche. ¿A qué hora empiezan a cenar los primeros? Normalmente van viniendo sobre las nueve y media, diez de la noche, porque no quieren que se les haga muy tarde para empezar con el baile, barra libre, discomóvil, que es un poco lo que alegra la fiesta. Esta zona es el cuarto frío donde se comienza a emplatar la parte que va fría del entremés, por ejemplo, y luego fuera, cuando el camarero lo porta, es donde le colocan las otras partes del plato que van más en caliente. Está temperándose también el culán, que será para el momento del postre. El momento de locura será dentro de media hora, cuando estén todos aquí y todos quieran cenar a la vez. Entre la plantilla de cocina y personal de limpieza estarán en torno a 30 personas o así. Y luego contamos con los camareros, tanto personal fijo como extra. Aquí estáis terminando de organizar ya los camareros y también la barra libre. Ya has visto que está el metre indicándoles un poco cómo iban los rangos, cómo iban las mesas, a qué hora iban a llegar, porque además estos son grupos más pequeñitos. No son empresas grandes, grandes, sino más cenas de trabajadores. Y ahí ya llegan los primeros. Exacto, les indicamos ya cuál es su mesita. Bueno, ellos son la cena más pequeña de todos. Sí, sí. La mesa para dos personas. Sí, además llevan varios años viniendo a celebrar este día. Es nuestro aniversario. Y se encuentran con todas las cenas de empresa montadas. Todas las cenas de empresa. Así disfrutamos del baile también. Y les han colocado aquí su mesita al lado de la de los demás. Y nos han dejado bien el centro. Bueno. Buenas noches. ¿Cuántos autobuses esperáis esta noche? Bueno, pues de llegada tendremos unos ocho viajes distintos en distintos horarios. Claro, 50 personas cada autobús. Hay que coordinar horarios, salidas, llegadas. Además han salido de distintos puntos, de Zaragoza, pero también hay muchos de pueblos, Epila, La Almunia. Hay distintos lugares donde de Mayen nos vienen de distintas procedencias. Unos están empezando ya a cenar y otros todavía están llegando. Sí, y tenemos de alguna empresa que salían hoy de trabajar del sector servicios a las 10 y media de la noche y van a llegar a las 11 menos cuarto. Aquí, 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 aquí nosotros, aquí. Los tardanos y los últimos que nos iremos. Pero los últimos que nos iremos... Bueno, ustedes son de Gremisa. ¿A qué se dedican? Asistencia al hogar, comunidades y comercio de compañeros de seguros. Bueno, ¿cuánta gente habéis venido? Que sois un montón. 80 y muchos. Bueno, veo que también habéis repartido incluso quién se sienta en cada mesa, así no hay sorpresas después. Claro. Lo hacemos por amistades. Hay gente que prefiere sentarse con unas personas y otras, entonces no suelen decir con quién quieren sentarse y ya está. Ellos eligen el sitio también. Veo que han tallado también gorros de Papá Noel. Sí. Todos los años se hace una foto conmemorativa, porque es en Navidad, y nos hacemos una foto todos de Papá Noel desde allá arriba. ¿Y estas son fotos también de la cena de empresa? Sí, estas del año pasado. O sea, que más te vale posar bien y no hacer tonterías que luego va al calendario. No, no, siempre es muy gracioso. Este es el obsequio que se van a llevar. Sí. Un abanico. Tienes perfume de hombre, perfume de mujer, luego detalles de empresa, jabones, una sortija o pimientes. Por ahí. Bolígrafos. Vamos, que ustedes se toman lo de la cena de empresa totalmente en serio, vamos. Es lo más importante en el año. Bueno, estamos todo el año hablando entre nosotros por teléfono y los operarios no se conocen muchas veces. Sí. Y hoy es el día que se conocen. ¿Esto afecta? ¿Se mejora el ambiente en la empresa? Sí, muchísimo. La gente se pega todo el año preparándose para esta cena. ¿Sí? Sí, de hecho, muchas personas ya se han comprado el traje en agosto. ¿Sí? Nosotros trabajamos 24 horas al día, 365 días al año. Nunca hay vacaciones. Esto es un día de vacaciones. Para los que no están de guardia, no estamos todos, por supuesto. Oye, ¿la gente prepara tanto la cena de empresa como ellos? Bueno, sí que hay empresas que se molestan y se implican un montón en que el trabajador quede contento y satisfecho. Es como un aguinaldo que se les entrega en estas fechas. En cuanto a lo que se gasta en cada uno, pues en torno a 30 y 50 euros podría estar rondando la cosa. ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal habéis cenado? Perfectamente. Y la habéis pasado muy mal, vamos. Y lo que nos queda. ¿Qué sorteáis? Una bicicleta, un jamón, dos lotes de vino y una botella de risco. Es una rifa benéfica. Sí, claro. Tengo que ser recogido para aldeas infantiles. O sea, que en una noche como hoy también tenéis tiempo para acordaros un poco de los más necesitados. Hombre, que forma parte de la responsabilidad social corporativa del grupo. Oye, ¿cuánto se puede recoger en una rifa como esta? De tiempo, de tiempo. Caray, pues está muy bien. Yo no sé lo que hago. Por todos sitios que voy, me sigo a los patales chismayos. Una de las cosas que hacemos en el carro, claro, en diciembre, es las cenas de empresa. Mira, yo llego a hacer cenas de empresa de Navidad en marzo. Y ayer tuvimos una un poco difícil, porque habían sido desagujerosos con el alcohol, pero bueno, se llevaba bien. Te lo tomas con humor y tal y no pasa nada. Y con esto te quiero pedir que estés todo el resto de mi vida conmigo de al lado. Acabamos de ver una petición de mano, sorpresa, que nadie esperaba. Bueno, ya ves estas cosas que pasan aquí cualquier noche. En cenas de empresa no, ha sido un valiente. Durante de toda la empresa. Bueno, así ya tienen de qué hablar el lunes, el martes, el miércoles. Y una temporada. Exacto, exacto, exacto. Durante estas cenas hay quien aprovecha para intimar también un poquito más. Claro, sí, sí, sí. Tenemos las habitaciones del hotel a disposición de cualquier persona que quiera reservar. O antes, o que surja esta noche un momento íntimo. Mañana, cuando revisemos el número de habitaciones vendidas, seguro que vemos que ha salido alguien romántico, como este amigo, y quizás han reservado alguna habitación o simplemente alguien que tome alguna copa de más, no quiera viajar en el autobús y se sienten así.